Guillaume Apollinaire. Cuarto poema secreto a Madeleine. Mi boca tendrá ardores de averno. Mi boca será para ti un infierno de dulzura. Los ángeles de mi boca reinarán en tu corazón. Mi boca será crucificada. Y tu boca será el madero horizontal de la cruz. Pero qué boca será el madero vertical de esta cruz. Oh boca vertical de mi amor. Los soldados de mi boca tomarán al asalto tus entrañas. Los sacerdotes de mi boca incensarán tu belleza en su templo. Tu cuerpo se agitará como una región durante un terremoto. Tus ojos entonces se cargarán. De todo el amor que se ha reunido en las miradas de toda la humanidad desde que existe. Amor mío, mi boca será un ejército contra ti. Un ejército lleno de desatinos. Que cambia lo mismo que un mago. Sabe cambiar sus metamorfosis. Pues mi boca se dirige también a tu oído. Y ante todo mi boca te dirá amor. Desde lejos te lo murmura. Y mil jerarquías angelicales que te preparan una paradisíaca dulzura en él. Se agitan. Y mi boca es también el orden que te convierte en mi esclava. Y me da tu boca, Madeleine. Tu boca que beso, Madeleine. Traducción de José Humana. ¿Quién es? Guión Apolinaer. 1880-1918. Fue un poeta, dramaturgo, cuentista, novelista y crítico de arte francés. Descendencia polaco-bielorrusa. Apolinaer es considerado uno de los poetas más destacados del siglo XX. Así como uno de los más apasionados defensores del cubismo y precursor del surrealismo. Se le atribuye haber acuñado el término cubismo en 1911 para describir el movimiento artístico emergente. El término orfismo en 1912 y el término surrealismo en 1917 para describir las obras de Eric Satie. Escribió poemas sin puntuación intentando ser decididamente moderno, tanto en la forma como en el tema. Gracias.